El presidente municipal Alfonso Martínez identificó a la zona norte y oriente de la capital michoacana como los lugares donde se presenta mayor problema con el suministro de agua potable. Algo histórico en donde el gobierno municipal está concentrando su esfuerzo para poder solucionar esta problemática. Una de las estrategias es la habilitación de pozos, la ampliación del acuaférico y este tema de los pozos es muy interesante porque estarán 29 pozos nuevos que estarán en funcionamiento, estarán aportando alrededor de 300 litros por segundo de agua potable. Y ojo con esto, porque esto es futuro lo que le estoy diciendo. Morelia se perfila como una de las pocas ciudades en el país que tenga garantizado el suministro de agua potable para los próximos años. El norte y el oriente de nuestra ciudad son de los principales problemas porque si nos fijamos en la zona sur se alimenta de agua de algunos pozos profundos y la presa porque por gravedad de los filtros se abastece el centro y el sur de la ciudad. Pero el norte y el oriente tienen problemas históricamente de agua y es en donde hemos concentrado nuestros esfuerzos. Ahorita voy a hablar de tres específicamente. Este pozo profundo que arrojó un aforo de 30 litros por segundo, otro pozo que arrojó 15 litros por segundo, nada más ahí son 45 litros por segundo. ¿Qué tanto es esto? Para que nos demos una idea, la presa nos da 600 litros por segundo. Aquí ya vamos a tener 45 más y vamos a ampliar, estamos ampliando, ahorita vamos a ir a ver la obra, el acuaférico que íbamos a tener apoyo de otro ámbito de gobierno, al último no nos lo liberaron, pero lo vamos a hacer nosotros, lo estamos haciendo ya nosotros. Y vamos a ampliar ese acuaférico que viene desde la MinCity, llegaba nada más hasta la salida Salamanca, lo vamos a traer hasta la salida Charo, en una primera etapa, y queremos ver si logramos llevarlo hasta la salida Milcumbres. Y eso nos va a ayudar a alimentar toda esta zona del mercado de abastos, de toda esta zona, del Punguato, de Puerto de Buenavista, que ahí también estamos perforando otro pozo, tenemos que ir a más profundidad porque nos costó trabajo, me parece que en una primera etapa estaba a 250 metros y vamos a tener que ir más abajo porque no está saliendo el agua que esperábamos, también esa es parte de la exploración. Pero en conclusión, en los 29 pozos vamos a lograr al menos 300 litros por segundo más, que representa el 50% del agua que obtenemos de la presa.